Comprometidos en revertir los bajos niveles productivos de los últimos años, los agroindustriales de la empresa azucarera Arquímedes Colina de Bayamo asumen la reparación y mantenimiento de la industria, una de las dos de la provincia de Granma que intervendrá en la Zafra 2023-2024. Tras la identificación de los problemas en las principales áreas del Ingenio Bayamés y cumplirse las premisas de limpieza y desarme, el colectivo trabaja en dejar una industria en óptimas condiciones para asumir el proceso fabril el próximo 5 de enero. No debe haber ningún problema para nosotros estar listos, nos estamos proponiendo cerrar la meta en noviembre, nosotros en noviembre estar listos con el ánimo de hacer una producción de meladura que nos da una solvencia económica y a partir de ahí ya, si estamos listos y se nos da la oportunidad y se decide de arrancar la zafra, arrancamos sin ningún tipo de problema para hacer la azúcar refino, que está bastante comprometida, sobre todo aquí en la región oriental. A pesar de las limitaciones que enfrenta el país, se dispone de los recursos necesarios para acometer la reparación y mantenimiento de una industria que tiene el compromiso de producir más de 6.000 toneladas métricas de azúcar en 84 días zafra. Ya nos entró un nivel de laminado bastante grande, tenemos la soldadura, estamos trabajando en la soldadura especial, tenemos el resto de la soldadura, se ha comportado, ya se estabilizó el tema de los gases, el tema de combustible se ha estabilizado bastante y estamos trabajando, eso nos ha permitido abrir todos los frentes. Los principales trabajos se ejecutan en el área de calderas, molinos y basculador, puntos críticos en la pasada contienda. La conciliación con empresas de apoyo involucradas en la zafra, unido al sistema de trabajo de la industria, permiten que las acciones de mantenimiento marchen de acuerdo al cronograma previsto. A ello se suma la adecuada atención al hombre de vital importancia en estas faenas. Se ha logrado llevar la merienda hasta los puestos de trabajo, con el ánimo de que el trabajador nos salga. Nosotros apoyamos también con los compañeros laboratorios, apoyamos a los compañeros de azúcar y yo pienso que eso ha sido el gran éxito. Seleccionamos dos compañeras donde van todas las áreas donde el trabajo es más fuerte y entonces ellas les ofertan el servicio. Ahí ellos piden lo que incluso le dicen los otros servicios que tenemos aquí y ellos lo que quieran uno se lo lleva al área. Hoy se ven un espíritu diferente en Colina, la gente está motivada, hay mucha motivación en el trabajo y la idea es que esta zafra tiene que ser cumplible. A la par del alistamiento del ingenio, se elabora en la recuperación de maquinarias y parque automotor que garantizan el corte y traslado de la materia prima del campo a la industria, accionar donde el movimiento de innovadores y racionalizadores en la fabricación y recuperación de equipos y piezas juega un papel esencial. En tanto, fuerzas agrícolas acometen la preparación de tierra y siembra de la gramínea con el propósito de avanzar en el programa de recuperación cañera, tarea de primer orden para los agroazucareros de esta región suroriental. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.